¡Pri! ¡Dale ya! ¡No tengas miedo! Ahí está el primo, dice que tiene frío y aquí tenemos una pinche lombradota Por allá anda Luciel, bien tendido Por aquí anda la Valentina Elizalde ¡Valentín! ¡Camay! ¡Buenas tardes! ¿Quién es ese? ¡A ver! ¡No se mira quién es! ¡El hijo de molacho! ¡El hijo de molacho! ¡Este es el parzón! Aquí andamos echando un bajón ¡A ver! ¡Camay! ¿Qué rejitas de noche? Vamos a ver ¿Qué nos echaron? ¡Ah cabrón! ¡Doble! ¡A ver qué nos echó la mamá! ¡Arroto leche! ¡A ver, pa' bien! ¡A ver, pon cuidado! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No se mira! ¡Vamos! Gracias.